La verdad es increíble, ahí con muchos nervios a lo último para no hacer penales, y bueno, pues yo te cedí a ganar. Complicado, ¿no? El partido que le hizo a La Plata. Sí, muy complicado, además la cancha no ayudó nada, pero bueno, pues yo te ganamos. ¿Por qué no ganas este tipo de partidos? Yo creo que porque venimos hace 5 años metiéndole, somos un gran interés muy grande, no somos los 15 que estamos, sino son 40 jugadores, y la verdad que con muchos sacrificios se toman con las cosas. ¿Se ganaron una vez más un lugar en la final? Sí, porque la semana que viene, la semana, tengo que disfrutar mucho y tratar de ganar.